Muy bien, pues vamos a hablar de un tema menos espinoso, pero igual de preocupante. ¿Ustedes cómo hacen? Pero en el que sí nos vamos a poner de acuerdo, en este sí. Sí, ¿ustedes cómo hacen con sus cuentas, con sus cuentas, con sus accesos a los bancos, por web? ¿Cuántos de ustedes van todavía físicamente a un banco? ¿O cuántos de ustedes, y ahora se lo pregunto a mis compañeros, hacen prácticamente el 100% de las gestiones por vía digital? Bueno, yo creo que somos muchísimas las personas que hacemos casi todas nuestras gestiones por la vía digital. Y por eso nos preocupa tanto y nos interesa tanto confiar en que esa vía digital, esas plataformas digitales son enteramente seguras para nosotros. Y leemos y escuchamos constantemente que hay amenazas para esa seguridad, pero también nos enteramos por medio de expertos que hay mecanismos o que hay procedimientos que uno puede seguir, que le garantizan la seguridad en el uso de sus cuentas bancarias desde las plataformas digitales. Miren, justamente hoy recibí un mensaje en una de las redes sociales en las cuales me invitaban a entrar a un vínculo. Recordé perfectamente cuáles son las recomendaciones que los expertos nos han dado, porque simulando que es tu banco recibes este tipo de mensajes que te urgen a la acción. ¿Y cuál es la acción? Darle clic a ese famoso vínculo. Creo que una de las lecciones que nos han dado las personas que hemos entrevistado a través del programa de radio son claras en el sentido de detenernos y ver si es del todo confiable el mensaje que nosotros estamos recibiendo. Pero la segunda lección que hemos aprendido o el segundo paso es que no debes darle clic a ningún vínculo que te llega aparentemente de tu banco, sino más bien debes de ser tú quien teclee en tu computadora la dirección de ese banco o bien que a través de tu teléfono celular tú accedas siempre a la aplicación que tienes en donde se encuentran tus depósitos monetarios. Usted sabe que hay bancos que usted pone la clave y le preguntan cada cuánto lo quiere cambiar. Un mes, una semana, seis meses. Es decir, usted puede ser dueño de su propio sistema de seguridad. No puede escapar en algunos, y esto a mí me molesta, pero lo entiendo, de eso que le piden pongas ocho dígitos. Y tiene que ser un número, una letra mayúscula, una minúscula y un signo. Y uno dice, ya tenía yo mi clave hecha, hombre. Y otra vez a cambiarla. Ahí sí, ahí reconozco que a mí se me ponen las uñas de punta como al gato. Pero que es lo que hemos aprendido, que es necesario y que es un mecanismo para protegernos, ¿no? Sí, pero yo creo que hay, entiendo la razón, ¿verdad? Pero yo creo que hay, claro, en la medida que metes más signos, las probabilidades y las combinaciones se van a cientos de millones. Pero yo creo que es suficiente en letras con mayúsculas, minúsculas y números como para que vamos a tener un signo que reconozco. Yo tengo puesto en mis notas una clave que tengo para un banco. Frases. Paréntesis y pongo, después de la clave pongo un paréntesis. Ojo y pon el punto al final, que si no, no cuadra, porque ni yo lo veo. Sus guiones. Pongo la clave y se me olvida el punto. Sus guiones para recordar. A mí, ¿saben cuál me parece una recomendación que hemos recibido y que me parece determinante? Es que uno mantenga muy bajos los límites autorizados de transferencia desde su cuenta hacia otra cuenta, incluso hacia otra cuenta suya. Procure mantenerlos muy bajos y solo modificarlos en el momento en que usted necesita hacer una transferencia grande de una cuenta hacia otra. ¿Por qué? Porque de esta manera, incluso cualquier persona que pueda penetrar hasta su cuenta va a encontrarse con un techo bastante bajo para poder intentar apropiarse de sus fondos. Hay muchos mecanismos de... Incluso, incluso si eres asaltado, Juan Luis, eso que estás diciendo es muy importante. Incluso si eres asaltado y te llevan a un cajero y tienes que teclear con tu tarjeta el hecho de que tengas un límite, si se puede poner, sirve para que el que está detrás le diga oye, perdona, pero ya me tienes que traer mañana otra vez. Yo sé que eso reduce a lo mejor la capacidad de sacar dinero, pero usted mejor que nadie sabe cuánto necesita. Necesita mil, pues no ponga más de mil. Necesita quinientos, pues no ponga más de... El día que necesite mil sí va a utilizar dos días. Reduce... Pero eso te reduce el riesgo. Reduce tus riesgos de una manera significativa. Y otro, me gustaría preguntarle a la audiencia que siempre está tan conectada con nosotros, ¿cuáles son las experiencias que han vivido? Yo misma les estoy contando que a través de una de mis redes sociales hoy recibo uno de esos mensajes que dicen, a mí me ha funcionado esto y esto, haz clic en el siguiente enlace, porque si tú tal, lo que te ofrecen de inmediato es ganar dinero. Y lo que... ¿Y cómo reaccionaste? Con desconfianza, por supuesto. Mira, con desconfianza porque ya las conozco, pero he de decirte que cuando el mensaje viene aparentemente de una fuente que tú conoces y que es fiable para ti, ahí corres un riesgo enorme de ser engañado. Pero ya nos lo dijo uno de los expertos también, están practicando la ingeniería, ingeniería social. Le llamó aquello de que hay algo demasiado atractivo para ti para que le des clic. Pero esa ingeniería social bien puede ser neutralizada con que tomes distancia y digas, aunque confío plenamente en esta fuente, este mensaje me parece sospechoso. Otro de los consejos que a mí me ha parecido muy útil es el de exigirle a tu celular doble procedimiento de autenticación. ¿A qué me refiero? Si los números de tu tarjeta de crédito están ingresados, me imagino que ustedes lo hacen también para pagar de manera inmediata, ingresarlo simplemente en el celular, pero exigirle al sistema que tenga una doble autenticación, ya sea tu huella, ya sea un número clave o ya sea un password que tú has creado específicamente para esos pagos. Es otra vía para protegerte. Le hago un sumario de las recomendaciones de las que hemos hablado el día de hoy. Sea cauto ante cualquier comunicación presuntamente que proviene de su banco. Cerciórese de que realmente proviene de él. Sepa con toda claridad que su banco jamás le va a pedir a usted que le envíe por medio de correo o por WhatsApp la clave o algún procedimiento para que puedan ingresar a su cuenta. Eso jamás va a ocurrir de manera que desconfíe cuando alguien le pide esa clase de datos. Asegúrese de entrar a la auténtica página del banco y no a una falsa. Haga siempre una doble verificación a la hora de ingresar a su app por medio del teléfono o a la propia página del banco. Genere claves seguras y cámbialas con regularidad. Era el consejo que nos decía Pedro que a él le ha costado adoptar pero que ha terminado por adoptarlo. Y mantenga bajo los límites autorizados de transferencia. Con esas recomendaciones usted puede vivir muy tranquilo en el manejo tan cómodo de la plataforma digital de su respectivo banco. Y si usted para utilizar el Telegram primero tiene que marcar su clave en el teléfono. Luego cuando va a ingresar al Telegram tiene que marcar la clave del Telegram. ¿Por qué razón no hace lo mismo en el banco? No se sulfure con la app del banco cuando usted marca para ingresar y le dice ¿quiere transferir? Pues ingrese el correo que le hemos mandado, el número o el token que va por teléfono. Y uno se molesta. ¿Lo hacemos en redes? ¿Cuánto más con el dinero, hombre? Si es al final lo poco que queda de estos ahorros que nunca conseguimos. Bueno, hasta aquí ya. Le recordamos que mañana a las 6, igual que todos los días de la semana de 6 a 9, estaremos en Radio Fabulosa 88.9. Se vienen con nosotros y hablaremos seguramente de alguno de estos temas y de otros muchos que le hemos preparado. Feliz noche y sean buenos. Pórtense bien.